Buenos días a ustedes, mi nombre es María Julia Roca. Nuevamente me toca exponer en teorías territoriales en esta oportunidad sobre contenidos de la unidad temática número 3 del programa. En particular sobre los fundamentos teóricos que ayudan a interpretar criterios de las modalidades de intervención urbana impulsadas desde la gestión del Estado. Básicamente haré alusión a dos concepciones distintas de interpretar la ciudad, y en consecuencia de intervenir en ella. La visión de la ciudad por partes, concebida por Aldo Rossi, que desencadenó un rol protagónico del proyecto urbano como instrumento clave de la gestión urbanística, y que también sentó las bases de la planificación estratégica. Y la otra visión es la visión integral y sistémica de la ciudad, interpretada desde su organización y configuración, que amplió los contenidos e instrumentos de la visión totalizante del plan de ordenamiento general, normativo, tradicional, articulando la planificación y la gestión, e incorporando nuevos enfoques de planificación a un conjunto articulado de planes, programas y proyectos. También haré mención a la intervención fragmentada desde distintas interpretaciones. Una, a partir de los resultados, por la ruptura que produce en el tejido social y urbano, y también sobre la matriz productiva y ambiental de la ciudad. Otra, por el carácter sectorial de los objetivos de las intervenciones fragmentadas, o la falta de articulación con los instrumentos de planificación y gestión. Bueno, vamos a, hecha esta salvedad. Vamos a iniciar la presentación. Voy a presentar en el siguiente orden, en principio, algunas consideraciones generales respecto a las intervenciones, en cuanto a escala y alcance, actores involucrados y modalidades, de manera tal que podamos diferenciar una intervención arquitectónica de una urbana o de una de tipo normativo, y nos permita tener un acercamiento a la intervención en la ciudad a través de la planificación y gestión. Seguidamente mencionaré algunos posicionamientos teóricos y metodológicos respecto a las formas de intervenir, además de la fragmentada en términos absolutos son partes, y la integral, y finalmente me centraré en la intervención urbana planificada, haciendo referencia a los nuevos enfoques. Presentaré tres casos que me parecen representativos de intervenciones integrales a distintas escalas, implementadas en el contexto latinoamericano. Ustedes podrán ampliar en la bibliografía el conocimiento de intervenciones en otro contexto, en ese sentido, bueno, nosotros les proponemos el texto de Monclus. En principio, podemos diferenciar tres tipos de intervención, según escala y alcance. La arquitectónica, que nos remite a la autoconstrucción en una parcela, en base a un proyecto adecuado a las normativas municipales, me refiero a un proyecto arquitectónico adecuado a las normativas municipales, o a las condiciones de acceso al suelo. En uno y otro caso, se ve en la imagen, la vivienda colectiva en un área central, o el hábitat popular, que se ve en el frente de la imagen, se caracterizan por la conjunción, fundamentalmente, del accionar individual, en distintos modos de producción de la ciudad. La imagen central corresponde a una intervención urbana, sobre un sector de la ciudad. Esta es una intervención de mayor complejidad en su gestión, planificada a partir de la figura del proyecto urbano. Esta es la propuesta del modelo morfológico, la que aparece acá en la imagen, cuya materialización combina el accionar público y el privado a través de inversiones. Y también combina distintos tipos de intervención, directa, con obras a materializar en el corto plazo, y de regulación, a través de normativas, a cargo del Estado. En general, este tipo de intervención corresponde a sectores factibles de realizar una renovación urbana de magnitud, por la presencia de terrenos vacantes, o subutilizados por actividades en retroceso, como industrias, playas, talleres ferroviarios, y zonas portuarias, actividades en retroceso, o que incorporan innovaciones tecnológicas, y que tienen un menor requerimiento de espacio. Estos sectores son elegidos, en general, por la gestión local, o también por la iniciativa de los inversores privados, por la presencia de estas grandes superficies vacantes en localizaciones estratégicas, con posibilidades de construir nuevas centralidades urbanas, que además de resolver las demandas habitacionales y de equipamientos de distinto tipo, pueden ser de distinto alcance, puede ser alcance barrial, urbano o regional, indirectamente generan procesos de renovación también en sus entornos, que hay que también controlar. La imagen de la derecha representa una intervención planificada para el conjunto de la ciudad. No es un sector, no es una parcela, es el conjunto de la ciudad. Y corresponde, bueno, en este caso, a un plano del modelo urbano deseado, en este caso, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este plano, esta imagen, representa el conjunto de ideas para el ordenamiento del uso del suelo en la ciudad, a las cuales se tendrían que adecuar todas las intervenciones públicas y privadas en el espacio urbano. En este plano, queda determinado para cada zona o sector, los usos del suelo permitidos, la intensidad de edificación, las alturas máximas, y otras normas que definen un poco el carácter. Este tipo de intervención refiere a la planificación y gestión urbana a cargo del Estado. Se implementa a través de planes, programas y de proyectos cuyos alcances, en forma conjunta, involucran a toda la ciudad. Bueno, en síntesis, sobre estos tres tipos de actuación, los tres implican procesos de transformación de distinta envergadura para la ciudad. Difieren en los objetivos, con diferentes alcances, en los actores involucrados, y en los tiempos y procesos que transcurren antes, durante y después de la intervención. La concepción fragmentada o integral puede estar presente en cualquiera de los tres tipos. Por ejemplo, un conjunto de vivienda social o un proyecto urbano, según cómo se conciba su inserción urbana y la multiplicidad de factores y propósitos que involucra justamente esa propuesta, podrá ser una intervención fragmentada o una intervención integral. Básicamente, podemos reconocer dos modalidades de intervención desde la gestión del Estado. Una, a través de la acción directa. Estas son obras originadas a través de proyectos que se pueden materializar a corto o mediano plazo. Puentes como este, obras de infraestructuras viales, también proyectos de envergadura como un conjunto de vivienda social o un equipamiento social. Esta modalidad, como la mayoría de las intervenciones sobre el espacio público, es de iniciativa estatal en combinación con el sector privado para la ejecución. La otra modalidad, la que aparece en la otra imagen, se denomina de acción indirecta. Básicamente se desarrolla desde el Estado. Con las normativas urbanísticas, el Estado define cómo deben materializar las intervenciones y los particulares. Condiciona así el accionar sobre la propiedad privada en búsqueda del interés público y del desarrollo urbano. También el Estado indirectamente interviene con subsidios o incentivos que promueven, bueno, justamente el accionar del sector privado para que esa regulación efectivamente se pueda materializar. Por ejemplo, a través de determinados programas habitacionales como Procrear, el Estado interviene financiando la construcción de viviendas con determinadas condiciones y con múltiples propósitos que exceden también justamente la posibilidad de acceder a la vivienda y también digo que exceden porque también tienen propósitos de generar justamente empleo a través de la construcción. Bueno, algunas de estas cuestiones que les planteé en esta primera introducción nos remiten también a la unidad temática 3 de U2 porque en realidad sí hacen referencia o es importante hacer referencia a los modos de producción del espacio urbano, a los actores que están involucrados y a las relaciones que se establecen entre ellos. ¿Intervenir? Acá la pregunta que se hace es ¿qué implica intervenir en la ciudad? Yo entiendo que implica proponer una transformación que dependerá de la forma de entender la ciudad y de enfrentar las demandas sociales y el conjunto de problemáticas para el desarrollo urbano. Me refiero básicamente a la intervención del Estado como actor comprometido y responsable en los procesos de construcción, regulación y promoción del desarrollo urbano. En la imagen quedan expresados o enunciados mejor dicho algunos procesos en los que se enfocan las intervenciones. Históricamente desde la gestión del Estado se priorizó la intervención sobre el crecimiento urbano tratando de controlar la expansión urbana con cobertura de servicios y ciertos requerimientos o también intervenir se interesó por intervenir en la densificación de las áreas centrales para racionalizar las infraestructuras ya existentes y atendiendo también a los problemas de congestión de tránsito o de degradación. También en los procesos de renovación urbana protegiendo componentes del patrimonio histórico cultural y natural y evitando procesos de gentrificación social donde sectores sociales de bajos recursos se ven desplazados hacia otros barrios de la ciudad por la presión inmobiliaria. También es necesario intervenir sobre determinados procesos de homogeneización que en general impulsadas con imágenes urbanas universales y la banalización del paisaje también ignorando la identidad local o intervenir sobre procesos de fragmentación socioespacial y podríamos nombrar muchos más procesos y al mismo tiempo integrarlos también dentro de integrar las intervenciones en relación a estos procesos dentro del marco del desarrollo urbano sustentable. Pradilla-Cobos refiere a estos procesos como pares contrapuestos que obligan a tomar postura frente a las contradicciones que se expresan. Acá vamos a ver algunas concepciones de intervención urbana en este caso según cómo se valora el contexto cómo se reconoce el contexto de la ciudad y las particularidades locales. la intervención se concibe desde un enfoque puede ser desde un enfoque universal o desde la identidad propia de la ciudad. Imaginen un poco la imagen de un área central que es muy significativa y tiene un alto grado de universalidad como es el caso del centro de Manhattan. Y bueno esa imagen se reproduce en otras áreas centrales aún en ciudades muy pequeñas el tema de la densidad o la altura de esa edificación. Son formas de responder con cuestiones o formas de intervenir desconociendo por ahí las propias especificidades morfológicas de dinámicas poblacionales y de edificación de cada una de las ciudades. Pensemos en las ciudades nuestras en los centros que están pensados para una densidad alta pero que en definitiva no se alcanzan a conformar como cierta unidad y que bueno es un edificio en altura al lado de una vivienda unifamiliar o varias viviendas unifamiliares y bueno no alcanzan a conformar esa densificación pensada inclusive desde las normativas. Otra visión que subyace también en las intervenciones urbanas refiere al posicionamiento frente a la preexistencia. No es la preexistencia que es lo que existe antes de esa intervención antes de esa forma de intervenir. Y bueno la disyuntiva se da entre dos visiones las visiones conservacionistas por un lado y las intervencionistas por otro. Podríamos tomarlas como posiciones extremas como las plantea Cajadías y que se expresa en algunos casos como los de la imagen. La intervención en el casco histórico de Bolonia en una de las imágenes conservando las arquitecturas pero adecuándose a las nuevas demandas sociales para no producir el vaciamiento residencial de los cascos históricos que es una tendencia que se está dando en muchos de ellos. También en el caso de Cartagena adecuando la intervención adecuando al contexto de desarrollo propio de la ciudad latinoamericana y en este caso del paisaje urbano como recurso del patrimonio histórico cultural para el desarrollo turístico. Y a la izquierda y en la imagen de abajo una imagen de las intervenciones en Berlín particularmente la renovación total por sustitución donde los resultados que se muestran en la foto aparecen como un laboratorio o un catálogo de intervenciones arquitectónicas de autor que no conforma unidad de ninguna manera. La visión que planteamos analizar surge de cómo se valoran las transformaciones emergentes de la intervención y cómo se reconoce la ciudad en su conjunto básicamente desde las perspectivas de la planificación y gestión del Estado. Acá quedan representados tres modelos de acuerdo a mi entender. En principio la ciudad fragmentada en la cual bueno sin un modelo de referencia general o con instrumentos de planificación deficitarios las intervenciones urbanas ya sea de iniciativa pública o privada se realizan de modo sectorial y fragmentado con las consecuencias que adelanté inicialmente. La segunda imagen representa bueno la ciudad por partes puede estar concebida en el marco de alguna estrategia que la integra o por un conjunto de fragmentos y se construye bueno a partir de proyectos urbanos de iniciativa mixta viabilizados por el Estado dando respuestas a corto y mediano plazo. Y en la tercer en el tercer modelo que aparece ahí bueno la ciudad como sistema donde se expresa bueno el abordaje de la ciudad desde la planificación urbana atendiendo a una visión integral del desarrollo urbano en lo social lo económico lo ambiental lo político institucional y también una visión integradora del conjunto de la ciudad eso son en principio esos tres modelos de ciudad bueno en relación a la intervención urbana planificada bueno se caracteriza por tener como base de fundamentación el conocimiento profundo de la realidad y de los medios para gestionar la transformación se caracteriza por precisar los objetivos que se proponen las acciones ya sean estas directas o indirectas para lograrlos y por prever y evaluar las consecuencias realizando así los ajustes necesarios en un proceso continuo de toma de decisiones técnicas y políticas la intervención planificada enmarca en los nuevos enfoques cuando reconoce objetivos integradores para el conjunto de la ciudad e integrales por su repercusión no solamente en el funcionamiento urbano sino en términos sociales económicos culturales y de involucramiento de los actores en la toma de decisiones desde esta perspectiva se concibe a la ciudad como un sistema complejo de relaciones entre la configuración y la organización urbana por lo cual la intervención tiene efectos sobre un conjunto de las dimensiones y de los componentes se caracteriza por desarrollarse o implementarse a través o a partir de distintos instrumentos de planificación y gestión que si están coordinados entre sí generan mayores sinergías podemos diferenciar la intervención urbana planificada de la fragmentada sintéticamente de este modo y graficada expresada como está en la diapo y donde la fragmentada se presenta en forma aislada aislada sectorial generando una ruptura con otro tipo de decisiones o de intervenciones y en caso bueno sin mediar el análisis de las repercusiones que genera sobre la ciudad en su conjunto y en sus distintas dimensiones mientras que la intervención integral planificada como dije anteriormente se caracteriza por incidir sobre distintas dimensiones social económica ambiental entre otras y por reconocer el valor de una visión totalizante de la ciudad que le da capacidad integradora ¿Cuáles son los nuevos enfoques de la planificación urbana y cuáles son los instrumentos para la intervención planificada con estas características? Bueno en principio son aquellos que incorporan los nuevos contenidos y metodologías de la planificación urbana al enfoque integral se le suma la visión multiescalar reconociendo la multiplicidad de niveles de decisión a contemplar porque en realidad las decisiones sobre una misma ciudad o sobre el territorio de una ciudad en realidad se pueden pensar desde distintos ámbitos a nivel provincial nacional internacional bueno tienen esa visión multiescalar de la intervención hay que tenerla en cuenta la cuestión ambiental en cuanto al reconocimiento del conjunto de procesos afectados por la urbanización y la necesaria minimización de esas alteraciones y las pérdidas de recursos o ecosistemas naturales originadas por las intervenciones el sentido estratégico de las intervenciones para producir efectos multiplicadores del accionar público y del sector privado y sobre diferentes dimensiones como decíamos dije anteriormente y finalmente bueno la incorporación que esto es también muy importante de metodologías de participación social en la toma de decisiones durante todo el proceso de planificación y particularmente en la priorización de acciones de manera tal de garantizar condiciones de equidad e inclusión social la intervención integral planificada se apoya en instrumentos de planificación que definen a partir del modelo urbano la propuesta de transformación deseada y a partir del modelo de gestión los mecanismos y procedimientos para concretar la acción los instrumentos son el plan el programa y el proyecto que lo vamos a ver muy brevemente porque esto en realidad se profundiza en plan 1 y en plan 2 cuando cursen esas asignaturas la imagen de la foto es de la ciudad de Curitiba del área central desarrollada y recuperada ambientalmente a partir de un proceso continuo de planificación urbana que se inicia aproximadamente en los 70 y que en los 90 representó un modelo exitoso un modelo exitoso y de referencia a nivel internacional de planificación urbana bajo el paradigma del desarrollo sustentable en Latinoamérica a la izquierda la ciudad real o mejor dicho el mapa de lo que sería la ciudad real y el plan para ella el modelo urbano propuesto desde el plan de ordenamiento urbano para toda la ciudad metropolitana simplemente bueno les adelanto de lo que representa ese plano del área central por un lado que aparece en este sector el área central de la ciudad cabecera del área metropolitana atravesada ahí aparece por un par de corredores de transporte que recorren toda la ciudad en amarillo bueno se ve un área continua residencial totalmente rodeada de extensos espacios abiertos continuos y de gran magnitud el esquema de la ciudad propuesta no es lo novedoso pero sí la gestión integral para concretar la transformación esto es lo que vamos a ver más adelante bueno simplemente un acercamiento a los instrumentos particularmente para diferenciar un plan de un proyecto un plan urbano es un instrumento que define los caminos para concretar determinados objetivos en base a objetivos precisos se formulan estrategias y proyectos que pueden ser acciones como vimos inicialmente acciones directas obras o acciones indirectas normativas generales o particularizadas ¿no? y además se determinan los mecanismos de gestión por ejemplo recursos presupuestarios para contar con las intervenciones en el espacio público subsidios a particulares articulación con políticas sectoriales que permitirán son acciones que permitirán y promociones que permitirán que en el corto mediano y el largo plazo bueno se pueda constatar la transformación de la ciudad ¿no? a partir justamente de un conjunto articulado de intervenciones planificadas La imagen que aparece en la diapo bueno representa como les dije en otra de las diapositivas anteriores bueno el modelo de ordenamiento urbano del plano urbano ambiental de la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿no? que tiene alcance sobre toda la ciudad ¿no? sirve de marco para realizar las normas de uso del suelo y ocupación así como para identificar los planes sectoriales y los proyectos urbanos para impulsar transformaciones de envergaduras ¿no? después lo vamos a ver más en detalle bueno ¿qué es un proyecto urbano? un proyecto urbano es una intervención planificada que constituye una unidad de acción o sea una vez que está definido ese proyecto urbano se puede iniciar justamente una actuación de forma directa como en el caso de la imagen bueno el área de proyecto urbano dentro del plan particularizado de un sector de Chacarita fíjense bueno todo este es el sector y bueno y este es el sector del proyecto urbano en Chacarita que es la intervención directa y a través de la gestión del Estado sobre el espacio parte del espacio ferroviario involucrado en la propuesta ¿no? en realidad estos terrenos bueno del espacio ferroviario está comprometida bueno una propuesta de estación de transbordo de transporte y un programa de equipamientos y viviendas bueno sobre ese vacío ¿no? y imaginemos que además de este dibujo bueno ya están pensados y desarrollados casi todas las precisiones como para iniciar al menos una licitación pública o un proyecto ejecutivo de las obras o un concurso o presentar la ordenanza especial en la legislatura ¿no? esta es la principal diferencia entre el plan y el proyecto ¿no? un más corto plazo en efectivizar la actuación la actuación la intervención la materialización la ejecución la otra particularidad que me interesa destacar del proyecto urbano es que de acuerdo a las características el alcance de la intervención es a escala urbana y en algunos casos regional y en algunos internacional ¿no? piensen en Puerto Madero por ejemplo y esta es una de las características fundamentales del proyecto urbano ¿no? la capacidad de lograr efectos multiplicadores y de diferente alcance a partir de una intervención pensada estratégicamente ¿no? aquí bueno aparecen algunas estrategias involucradas a través de los proyectos urbanos revitalización reestructuración integración de fragmentos que podrán ver en algunos ejemplos del texto de Monclus ¿no? que está en la bibliografía el proyecto urbano constituye bueno un instrumento de intervención clave a partir del cual se desencadena la acción ¿no? el proyecto urbano podrá ser considerado una intervención fragmentada producto de iniciativas de interés particular especulativas y descontextualizadas respecto al conjunto de instrumentos y objetivos de la gestión urbanística ¿no? en realidad quiero plantear acá bueno la posibilidad de que se constituya en una intervención fragmentada o también podrá constituirse en una intervención integral potenciada además por su vinculación con otros instrumentos de intervención planificada ¿no? con otros proyectos urbanos en el marco de estrategias y planes para terminar un poco la idea entiendo que el proyecto urbano se puede reconocer en el presupuesto teórico de los tres modelos de ciudad ¿no? en la ciudad fragmentada los denominados proyectos de primera generación que impulsan en oposición al plan general de visión totalizante también también el proyecto se sienta a base en el modelo de la ciudad por partes ¿no? que da lugar también a la planificación a partir de estrategias o directamente por proyectos y finalmente con el modelo de la ciudad como sistema promoviendo a la acción coordinada y con carácter integral ¿no? con mayor desarrollo podemos ver algunos ejemplos de los cambios de la concepción del proyecto urbano en el texto de Monclus y también en otro texto de García Vázquez que agregué a la bibliografía por eso la idea vuelvo a repetir o a reiterar ¿no? la idea un proyecto urbano puede constituir una intervención fragmentada o puede constituirse en una potente intervención integral bueno voy a presentar tres casos de planificación muy conocidos del contexto latinoamericano para identificar en ellos el carácter de intervención integral que tienen los instrumentos y la relación entre la parte no como fragmento representada en el proyecto urbano y el todo representado por el plan en el caso de Curitiba particularmente en referencia a la concepción integral del plan en el caso de Medellín en los distintos planes programas y proyectos articulados entre sí poniendo el foco en los proyectos urbanos integrales ¿no? y finalmente presentaré el caso de Buenos Aires que me interesa observar justamente la relación e importancia que tienen en conjunto los proyectos urbanos pensados para contribuir a una reestructuración más equilibrada de la ciudad pero también con un acercamiento al plan de manejo sobre el cargo histórico como intervención integral el plan urbano de Curitiba bajo la concepción del desarrollo sustentable la ciudad de Curitiba capital del estado de Paraná en Brasil es la ciudad central de una región metropolitana conformada por 29 partidos bueno municipios perdón actualmente tiene una población cercana a los 2 millones de habitantes que se duplica a 4 si se considera toda la región metropolitana la administración de la ciudad tiene una importante y continua experiencia en planificación urbana ¿no? que abarca integralmente aspectos urbanísticos y ambientales con programas sociales y económicos las estrategias más sobresalientes se apoyan en la densificación del área central a partir de ejes corredores de transporte que resuelven el acceso a servicios sociales y a lugares de empleo de la población alojada en la periferia metropolitana desde los 90 sobre esos corredores se desplaza el transporte público con nuevas tecnologías sobre espacios diferenciados formando parte de un sistema integrado de transporte de autobuses y de metros organizados sobre una red radial y anular que se complementa también con un sistema de recorridos peatonales y ciclísticos otra estrategia integral del plan más allá de la desarrollada o implementada a través del transporte y la localización de las áreas centrales y la periferia es que esta estrategia es importante también en términos ambientales económicos sociales que está vinculada con el sistema de espacios abiertos que rodean la ciudad se recuperaron y pusieron en valor extensas superficies de parques públicos que además de su aporte como amortiguador ambiental y ámbito recreativo significó la creación de empleo formal para importantes sectores de la población otra estrategia de intervención integral e innovadora se implementó con los llamados miradores que constituyen equipamientos culturales y educativos distribuidos como hitos y dispositivos de cohesión social en distintos barrios de la ciudad este modelo de intervención integral planificada a mi entender expresa sus resultados a partir de mejoras sustantivas en la mayoría de los indicadores sociales económicos y ambientales entre otras cuestiones pude verificar que bueno Curitiba desde los años 90 a la actualidad se convirtió en la ciudad de Brasil con mayor índice de desarrollo humano sobre este caso hay un video que está también puesto en la bibliografía como para que puedan conocer más sobre este modelo de intervención integral este es otro caso de intervención planificada integral el caso de Medellín que ya hace poco más de una década que el municipio está desarrollando una experiencia en realidad desde el 2004 una experiencia muy reconocida a nivel internacional bajo la concepción del urbanismo social Medellín es la capital de la provincia de Antoquía es la segunda ciudad en tamaño poblacional de Colombia tiene unos dos millones y medio de habitantes aproximadamente y se asienta sobre un territorio muy particular la planta urbana está atravesada por un río y se extiende a uno y otro lado hasta llegar a un área verde que pareciera servir de borde de contención pero si miran acá en la parte inferior de la diapo bueno arriba está la foto pero fíjense el corte que tiene en realidad es un perfil muy particular y fue muy determinante de la configuración actual ha crecido sobre la ciudad ha crecido sobre las laderas sin orden con alto grado de 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 precariedad en el hábitat con muchas problemáticas sociales conflictos con el narcotráfico y gran exclusión social de los residentes de las periferias con fuertes fundamentalmente con fuertes restricciones como para desplazarse hacia el área central consolidada y con equipamientos sociales en el plano bueno de la izquierda este que está acá en realidad se expresan los lineamientos para el ordenamiento territorial que indican bueno cuáles son los principios generales que ahí están enunciados cuáles son las ideas la recuperación de las condiciones ambientales del río la consolidación del centro institucional la creación de dos nuevas centralidades para mejor distribuir los equipamientos la mejora en la conectividad hacia la ciudad alta la contención del crecimiento con el mantenimiento del cinturón verde esas son un poco las ideas generales que se persiguen a través de ese plan y en ese marco bueno están pensadas intervenciones con mayor precisión por ejemplo en esta imagen aparece acá el plan particularizado para la creación de esa nueva centralidad la idea es bueno crearla justo en un sector con alto grado de degradación urbana y problemáticas sociales muy importantes fíjense el programa que se propone junto a la Universidad de Antioquía el Parque de la Ciencia la Casa de la Música el Jardín Botánico y una serie de intervenciones urbanas de máxima jerarquía e impacto en términos sociales culturales educativos esto ya nos empieza a mostrar que la estrategia no es solo equilibrar la ciudad sino dar un sentido social identitario a la intervención empecemos a ver ahora bueno en este caso de Medellín que las intervenciones integrales conforman un conjunto de proyectos y acciones articuladas y con múltiples propósitos acá en esta seguimos con el caso de Medellín en el plan particularizado que vimos en la diapo anterior acá ya se ejecuta con intervenciones sobre el espacio público aparece por un lado el proyecto urbano del Parque Explora sobre un vacío urbano donde además se construyó una importante vía de conexión vehicular y de transporte público mientras que a la derecha se visualiza el proyecto urbano del Jardín Botánico inserto en el propio tejido de todo un sector de viviendas precarias sobre el cual también se prevé su mejoramiento estos proyectos urbanos de gran impacto arquitectónico social y simbólico forman parte de distintos programas uno es el de bibliotecas equipamiento que está distribuido equitativamente en toda la ciudad esto último también es importante tenerlo en cuenta porque constituye un criterio de intervención totalizante e integrador de los distintos barrios metropolitanos la idea de intervenir con este tipo de intervenciones en la mayoría de los barrios metropolitanos este es otro tipo de proyecto uno de los tantos sectores urbanos importantes a intervenir que tiene Medellín intervenir integralmente como su nombre lo indica a la izquierda el plano del master plan con el conjunto de las acciones del mismo modo que los proyectos del programa bibliotecas la distribución de los proyectos integrales urbanos se presentan en toda la ciudad y ponen de manifiesto criterios de equidad urbana para la localización de los mismos las fotos muestran las fotos de acá de la derecha muestran algunas de las acciones en el proyecto urbano integral que si bien son de naturaleza física apuntan a enfrentar y revertir las condiciones de progresa marginalidad violencia y segregación social de estos barrios es muy importante que puedan ver también como ampliatorio a esta cuestión que estoy tratando de marcar en este caso el video acerca de Medellín de Che Berri que es muy importante y muy significativo cómo transmite la idea de la intervención integral que va más allá de lo físico en este caso queda claro que la integralidad de las intervenciones es en cuanto a su repercusión social por el acercamiento de las actividades educativas en algunos casos por el acercamiento de actividades de tipo recreativo a los distintos sectores de la población o al acceso a áreas comerciales o la posibilidad de tener empleo en cercanía de sus ámbitos de residencia este plan y este proyecto urbano integral en el caso particular del nororiental apunta de alguna manera a eso en el conjunto de intervenciones y con el conjunto de acciones generar una nueva calidad de vida y una nueva posibilidad de tener acceso a los beneficios de vivir en la ciudad a distintos sectores de la población bueno las intervenciones integrales bueno se estructuran a través o en base a tres ejes para sintetizar un poco la idea el eje social en cuanto a que los residentes son protagonistas a través de procesos participativos esto es me parece que es algo muy importante a tener en cuenta la comunidad bueno y fundamentalmente los quienes residen en cada uno de esos barrios van a decidir o deciden cuáles son las acciones a ejecutar el otro eje de los proyectos integrales tiene que ver con lo institucional se gestiona a partir de la coordinación interinstitucional constituyendo una empresa estatal hay una empresa que es creo que una empresa urbanizadora se llama así que es como un organismo descentralizado y que en realidad de alguna manera va está haciéndose cargo de las distintas intervenciones que se están desarrollando en el conjunto del área metropolitana y el otro eje es el eje físico bueno a través de como podemos ver obras a escala urbana y arquitectónica que transforman el espacio público fundamentalmente e impactan especialmente en la educación y en la cultura en este caso bueno en este caso en el caso de Medellín queda muy claro la integralidad de las intervenciones en cuanto a la repercusión social el acercamiento a la educación y la cultura y el empoderamiento político a partir de los procesos participativos bueno finalmente el caso de Buenos Aires cuando se incorpora la cuestión ambiental al plano urbano en este plano a escala de toda la ciudad se expresa bueno el interés de intervenir sobre distintos barrios con el propósito de descentralizar el área central de Buenos Aires y promover una distribución más equilibrada de la población y de las actividades en la ciudad desde esta lógica general se prevé intervenir creando nuevas centralidades y corredores que las articulen como se ve en este plano cada una de esas centralidades están presentadas fundamentalmente el área centro el área chacarita y la intervención en el área de mataderos cada una de esas centralidades bueno se empieza a desarrollar o a pensar la intervención a partir de planes particularizados elaborados en esos sectores que están precisamente identificados para configurar esas subcentralidades la idea es que cada uno de esos planes particularizados también forman parte de una propuesta general y a la vez dan cuenta el detalle de las acciones directas e indirectas que se deben implementar en esos sectores acá bueno en esta imagen un detalle del particularizado del área centro que incluyen las distintas intervenciones fíjense bueno una ya está incorporada la intervención en Puerto Madero que constituye bueno justamente la mayor centralidad de la ciudad y durante muchos años y aún ahora constituye en cierta medida un fragmento y otra serie de intervenciones sobre el área central el área central tradicional una de las últimas intervenciones que se ha hecho fue justamente el paseo del bajo justamente para integrar las dos áreas pero bueno acá me interesa hacer algún comentario sobre la estrategia de intervención sobre el casco histórico que se sintetiza o se expresa a través también de este plan bueno sobre esta estrategia se trabajó bueno en base al plan de manejo para el casco histórico en este sector que aparece delimitado en la imagen y bueno que es un instrumento de planificación normativo y de gestión que conjuga acciones directas e indirectas acá se indican las acciones a realizar en el espacio público el tratamiento de las calzadas los equipamientos inmobiliarios de las fachadas y de los edificios de interés patrimonial pero además otros proyectos de gestión también quedan indicados en el plan de manejo como la difusión de los valores culturales del patrimonio urbano y arquitectónico la creación de escuelas y talleres de artes y oficios fundamentalmente destinados a capacitar a empresanos locales para evitar procesos de gentrificación y bueno que puedan encontrar un lugar de trabajo en este lugar también la realización de charlas a vecinos y fundamentalmente a niños para concientizar sobre la defensa del patrimonio histórico y también está también pensado el plan de manejo con una serie de proyectos de financiación para la refacción y compra de propiedades dirigidos a los propietarios y a residentes no propietarios en realidad ese conjunto diverso de proyectos de distinta naturaleza y objetivos muestra al menos las intenciones de dar lugar a una intervención integral digo al menos porque en realidad todas estas intervenciones o todas estas propuestas hay que ir verificando su materialización y por otro lado sus resultados bueno y para terminar dos imágenes de intervenciones fragmentadas esta corresponde al conjunto de viviendas en General Rodríguez a la vista se ve aislada en términos espaciales y socialmente también segregados sus residentes respecto a la ciudad allá atrás bueno está la ciudad preexistente fíjense cómo ha quedado prácticamente tiene que ver con procesos de segregación urbana y en esta otra imagen también podemos identificarlas como un conjunto de intervenciones fragmentadas producto de las nuevas modalidades residenciales autosegregadas socialmente físicamente y ambientalmente impulsadas por los desarrolladores inmobiliarios bueno acá la bibliografía y también algunos videos que desarrollan con más fundamentación teórica y detalles los casos que presenté con esto termino mi última clase del año en teorías territoriales espero que les resulte de utilidad para trabajar en la práctica y para reflexionar en relación a las formas de intervenir en la ciudad y los fundamentos teóricos conceptuales y metodológicos que subyacen en ellas tomen la clase expositiva como punto de partida para profundizar y ampliar con la bibliografía como digo siempre al terminar bueno si tienen alguna consulta pueden hacerla a través del MEI de la cátedra vemos en armar una reunión virtual lo mismo cuando se presenten a dar el examen final tengan en cuenta que durante la semana previa hacemos una clase de consulta bueno ahora sí muchas gracias 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 por ver el video.